Ahora vamos con la fórmula. Señoras y señores, ¿cuánto dinero crees tú que vas a necesitar para retirarte? Prepárense porque ahí está la fórmula. 3, 2, 1, no hay mucha vuelta que darle. El cuánto dinero necesitas para poderte retirar, el cuánto, la cantidad de cuánto dinero necesitas para poder invertir, ya vamos a tocar ese tema. Pero antes de eso, quiero dejarles con el siguiente mensaje. Señoras y señores, yo disfruto muchísimo haciendo estos videos en YouTube, pero yo me puedo sentar aquí a hacer 2 mil millones de videos con el mejor contenido, con la mejor información y de nada les va a servir ver estos videos hasta el final si ustedes no toman la iniciativa de hacer algo con sus finanzas. Y cuando hablo de la iniciativa es de sentarse con papel y lápiz a ver cuánto dinero gastan mensual, hacer un plan para su retiro, hacer un plan para su ahorro, hacer un plan para su inversión. Sí, a mí me encantaría que vieran el video hasta el final porque me ayuda muchísimo el algoritmo, pero a ustedes no les va a ayudar nada si no toman perspectiva. Señoras y señores, las finanzas personales es un tema principalmente de perspectiva, de ustedes entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Tomen acción ahorita. El propósito del canal es de hablar de muchísimos temas. Uno de ellos es de finanzas. Uno de ellos es de cuánto dinero se necesita en los Estados Unidos. Para el latino es súper importante tener una idea de este tema porque el idioma es algo que confunde muchísimo y para aquellas personas que puedan hablar el idioma muy bien, este tema del dinero, de los bancos, de la inversión de bienes y raíces, de la inversión en el stock market, es un tema que a pesar de que puedan hablar bien el idioma, no es un tema muy familiar. Entonces, por favor, desde ya, desde ahorita, si ustedes están viendo este video, dedíquense todos los días a aprender un poquito más. Ahora, ya con esa regañada fuera del camino, señores y señores, bienvenidos otra vez a su canal Matica de Plata. Mi nombre es Robin García y hoy vamos a hablar acerca de cuánto, cuánto específicamente, y estoy seguro que voy a poder llegar muy cerca al número, de cuánto dinero van a necesitar ustedes para poderse retirar. Para tú poder calcular tu retiro, tú tienes que tomar en cuenta algunos factores. Y el primer factor es dónde, qué estilo de vida llevas tú. Va a ser muchísimo más económico para mí quererme retirar en una casa en la montaña, en otro país, que querer ir a retirar en Francia tomando champaña en la Champs-Élysées. Entonces, obviamente, cuando vayamos a calcular este número, que ya les voy a dar la fórmula, hay que tomar en cuenta el estilo de vida que queremos llevar. Número dos, pero que en verdad debería de ser número uno, cuántas deudas tienen. No puedes retirarte hasta que tú no retires tus deudas. Eso no funciona, no va a caminar. Cuando me refiero a deudas, me refiero a deudas malas. Tarjetas de crédito de zapatos, tarjetas de carros, macerati, BMW, Mercedes-Benz, Toyota que pagas mil dólares al mes, que conozco personas que hacen eso. Todo ese tipo de deudas tienen que salir, ¿ok? Tienen tiempo de hacerlo, tienen tiempo de ponerse al día. Pero para decirles desde ya, para poder calcular un ahorro bueno para invertir o un ahorro bueno para retirarse, tienen que salir de todas esas deudas malas. ¿Deudas buenas cuáles son? Bienes y raíces. Importantísimo, y es un punto que muchísimas personas nos tocan, su salud. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Eres diabético? ¿Eres hipertenso? Ya a los 30, a los 40 años. ¿Medicinas que estás tomando? ¿Seguro de salud? Necesitas tener un seguro de salud. Esos son los factores que ustedes tienen que tomar en consideración a la hora de calcular en la fórmula que ya les voy a dar. Los últimos dos puntos son un poco crudos, pero es la realidad. El primer punto es, ¿cuántos años piensan vivir? Lo peor que puede pasar, y le ha pasado a muchísimas personas, como esas personas que están en Walmart dando las calcomanías a los niñitos, los people greeters. Tienes que calcular más o menos cuánto tiempo vas a vivir. Lo peor que te puede pasar es que tú terminas viviendo más de lo que llegaron tus ahorros. Es decir, terminas quedándote sin dinero, y es ahí cuando tú ves a esas personas que terminan trabajando en Walmart. Y el segundo punto, que también me parece un poco crudo, por lo que yo veo aquí en los Estados Unidos, es dónde vas a vivir. Nuestra generación, el latino, en los Estados Unidos está empezando a americanizarse mucho, y estoy viendo que es muy común de que los hijos agarran a los padres y los tiran en un ancianato, o los tiran en un home, o los tiran en cualquier otro lugar, en un nursing home, y se olvidan de ellos. Y si ese puede ser el caso, que yo no estoy diciendo que a mí no me vaya a pasar, lo más probable es que a mí también me vaya a pasar, simplemente porque la generación de niños ahorita está saliendo no muy buena, tienen que calcular y tomar eso en cuenta también. Ahora vamos con la fórmula. Señoras y señores, ¿cuánto dinero crees tú que vas a necesitar para retirarte? Prepárense porque ahí está la fórmula. 3, 2, 1, no hay mucha vuelta que darle. Vas a necesitar, o se estima, tomando en cuenta los puntos que ya les dije, de un 70 a un 80% de tu último salario anual. Ahora, ¿por qué digo de un 70 a un 80%? Muchos de ustedes dirán, ah, bueno, ¿verdad? Porque el resto viene Social Security. No, olvídense de Social Security, señores. Si ustedes tienen mi edad de 40 años, lo más probable es que el Social Security no vaya a estar ahí. Y si va a estar ahí, va a estar pagando muchísimo menos. Y además, nunca confíen en una tercera persona para resolverle los problemas de ustedes hoy. La razón por la cual yo hablo que usted va a necesitar para retirarse de un 70 a un 80% es que ya para el momento en que usted se retire, todas esas deudas que usted carga ahorita, arriba, que está pagando, ya deberían de estar pagadas. Señores, esto no es una ecuación difícil, esto no es un cálculo complicado. Si usted gana 100 mil dólares, usted va a necesitar de 70 a 80 mil dólares anuales. Por supuesto, todo esto tiene que ser ajustado con los puntos que acabo de mencionarles. Pero también quiero tocar otro tema rapidito con este mismo, con esto mismo del 70 al 80%. Muchas personas allá afuera, o la mayoría de las personas con las cuales yo de la información que he investigado, dice que van a necesitar de un 55 a un 70%. Yo trataría de ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque si algo cambia durante su vejez, si se presenta alguna dificultad, si se presenta algún problema, usted va a tener algo en que poder acostarse. Va a tener un respaldo. Número dos, dependiendo de cómo usted esté invirtiendo su dinero, aquellas personas que invierten un 401k, recuerden que el 401k usted tiene que pagar income tax del dinero que saque de ahí. Y por supuesto, además de eso, de repente no es vivir en París. De repente no es vivir en Francia, pero si de repente una semanita, cada dos años, cada tres años, ir a la Champs-Élysées, si no la conoce, un lugar muy bonito, se los recomiendo. Quieran irse un viajecito para allá, van a tener un dinero extra para poder hacer ese tipo de cosas que uno a esa edad anhela. Ya uno para esa edad es lo que está anhelando, ir a conocer todos estos maravillosos lugares que tiene este planeta para ofrecernos antes de que nos llamen de ahí arriba. No olviden darle like al video, de compartirlo, de suscribirse, estén muy pendientes de los videos que voy a estar poniendo bastantes videos súper interesantes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, pónganla en la parte de los comentarios abajo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.